¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Con su buen amigo Peter Que oigan vamos a hacer una nueva sección de Cañón Gerudo Ya ya hemos hecho la atalaya Y oficialmente ahora si empezamos Ahora que tenemos la armadura de los Gerudos Para así poder aguantar el calor y así no tener que estar preocupándonos Amigos creo que esta va a ser la sección con más santuarios de todo Hyrule Porque por lo menos con T11 Mínimo son 11 Quizás lleguen a ser hasta 13 en esta región Más el cielo Entonces wow Aquí les pongo en el mapa Torre mapeo, Cañón Gerudo Y vamos a irnos acá Acá es en donde va a estar la piedra esmeralda Porque este es uno de esos santuarios en donde hay que conseguir eso Y aquí está el santuario Puedes ir al santuario si quieres Activarlo, te va a mandar acá Entonces me estoy saltando de esa parte para hacer esto un poquito más rápido Pero hey, puedes irte al santuario Activarlo, te va a poner la línea verde hasta acá Entonces pues si quieres hacer eso también es hiper válido Al final del día Lo que yo estoy haciendo es tan válido Que cuando lleguemos allá Simplemente activo la misión y me van a decir Ah sí, no hay problema Por ejemplo aquí vi que tenía al revés la palanca Entonces como que dije Mmm, ¿cómo la puedo poner bien? Entonces aquí fue donde Digamos que el video dura 20 segundos más por eso Pero aunque la palanca esté en frente O sea, generalmente estoy acostumbrado a tenerla más adelante Pero aunque la ponga así, aún así no hay problema Vamos a encontrarnos con ciertos obstáculos Tipo micro, y lo digo en serio Micro cascadas o relieves O sea, ni siquiera cascadas Relieves de agua Entonces sigan más o menos el camino que yo llevé Y están bien No hay nada dentro del santuario Más que llevarte tus recompensas Así que está bastante, bastante bien por ese lado Y bueno Dependiendo de cuando veas este video Y como vayas a tu ritmo Ya descubrí que en total son 152 santuarios Ahora sí ya lo acabo de descubrir Así que ni siquiera entiendo 40 Eso quiere decir que prácticamente Me va a tomar prácticamente toda la semana que viene Seguir viendo videos de santuarios Hasta que al fin Hayamos terminado con esto Pero mira, si te estoy ayudando Tú que estás viendo este video Eso para mí ya es lo importante Aquí obviamente ya lo activamos Miren, se pone la raya verde hacia la esmeralda Que aquí tenemos Entonces talismán Insisto, nunca supe exactamente cómo decirles Entonces ya nada más lo pongo acá Y Sam se acabó Vamos a ver ahorita la animación Y pues no hay mucho más que hacer Pero bueno Creo que en esta parte Si llevas un rato viéndome Te debe de aburrir lo que te digo acá Pero mira, si este video te ayudó Y si quieres dejarle un like No sabes cómo es el like Siempre hace la diferencia Y sean 3, 9, 90 o 900 likes Créeme que me ayudan mucho Y gracias por haberme elegido a mí Entre tantas opciones que pudiste haberte encontrado en YouTube Y bueno, te recuerdo que tengo la lista de reproducción De entonces 152 santuarios En este momento deben ser ya cerca de 120 Pero en esta semana ya quedarán los 152 santuarios En esa guía también está la guía de los templos La guía de los jefes El jefe final En fin, todo está ahí Y la de tips y trucos Donde puedes conseguir la armadura que traigo Pues está en este momento El escudo hero y mucho más Nuevamente muchas gracias Espero que estés pasando un excelente día Tarde o noche Y hasta la próxima Bye, bye